A través de cartas han quedado consignadas las declaraciones de estos presos, quienes le hacen un llamado y quienes le han manifestado a sus familiares sobre la constante vulneración de derechos humanos que se está viviendo en este país y adicionalmente los maltratos de los que han sido objeto. Imploramos ayuda a nuestros compatriotas a los cuales protegimos durante tantos años, solicitamos se nos dé un trato digno y se nos garanticen nuestros derechos. Estas son algunas de las palabras escritas por los exmilitares colombianos retenidos en Haití, acusados de la muerte del presidente Jovenel Moïse. Esta carta, con fecha del 2 de marzo del 2022, fue una de las enviadas al entonces gobierno del expresidente Iván Duque. En estos escritos, los retenidos denuncian una falta al debido proceso, teniendo en cuenta que se encuentran sin una defensa jurídica para el caso. A esto se suma que en reiterados párrafos de la carta aseguran ser inocentes. Hacemos un llamado de auxilio con medidas desesperadas. Solicitamos que este auxilio humanitario tenga eco en el mundo, de manera urgente, concreta y real, para que intervenga la justicia donde el Estado haitiano ha fracasado. Esta es tan solo una de las cartas que le han llegado a sus familiares. Los escritos no solo fueron dirigidos al gobierno nacional, sino también a la abogada defensora de las familias, en las cuales los retenidos aseguran que las confesiones donde se declararon culpables fueron bajo coacción. Cuando fue mi turno, iba totalmente paniqueado y en estado de shock. Me llevaron hasta ese lugar a punta de patadas y golpes. Obviamente estaba esposado. Las cartas tienen el común denominador de las denuncias por violación a los derechos humanos. Me decían de que mi muerte sería lenta y dolorosa, de que en este país no existían derechos humanos, que ellos eran la ley. Asimismo, ellos me dijeron que tenía que inculparme y mantener una declaración evidentemente falsa. Con estos testimonios, los familiares de los exmilitares buscan ayuda humanitaria internacional que les permita a estos retenidos acceder al debido proceso para esclarecer los hechos de aquel 7 de julio del 2021.